Bienvenidos, soy Melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el logro llamado Deja las galletas de la suerte. Para conseguir este logro tenemos que enterarnos del destino de todos los personajes. Es un logro muy sencillo como vais a ver a continuación. Este es un logro, digamos, un poco fácil, muy fácil, pero es un poco largo, puesto que necesitamos obligatoriamente tres partidas para poder conseguirlo. Tenemos que ir a la zona de la feria, a la atracción de Xavetar, que es el adivino, y para acceder a la feria pues siempre tenemos que ir con el paleto en nuestro equipo, entre los tres personajes que tenemos que elegir en cada partida, porque es su zona específica y si no elegimos al paleto pues no podemos acceder a esta zona. Así que para que los seis restantes, los seis personas restantes puedan acudir a la atracción de Xavetar, como estáis viendo, y que el adivino les adivine el futuro, necesitamos tres partidas. Una con el paleto y dos personajes, los que queráis, otra otra vez con el paleto para poder asistir a la feria y otros dos personajes, y una tercera con el paleto de nuevo y los dos personajes que nos falten. De esta forma, pues tanto el paleto como los seis personajes restantes pues van a poder, digamos, escuchar su futuro y nosotros pues vamos a poder conseguir el logro que es lo que queremos. Bueno, vamos a llegar a la zona de las ferias, que suele estar de las primeras zonas casi siempre, independientemente de los personajes que elijamos, y tenemos que hacer algunas cosillas para activar la atracción de Xavetar. Tenemos que ir a por la caja de fusibles. En primera instancia, pues no se puede, digamos, coger porque la electricidad está un poco inestable y tenemos que desactivarla. Por ello, con un personaje vamos a ir a por la caja de fusibles, vamos a subir por la noria, como habéis visto, y con otro de los personajes vamos a desactivar momentáneamente la electricidad. Vamos a llegar a la zona del generador. Ahí justo hay una llave inglesa que vamos a utilizar para desactivar el camión del generador. Esto va a durar un ratillo. Ya podemos, sin miedo, coger la caja de fusibles. Cuidado al bajar de esta zona si estáis en la partida en la que no podéis morir, ya que hay un logro relacionado. Lo tendréis en el canal perfectamente explicado. Y bueno, tenemos que ir a Xavetar y activarlo. Después de esto, con los dos personajes que llevemos en esta partida, y con el paleto también, que quede claro, tenemos que interactuar con Xavetar y que les prediga el futuro. Va a decir una frase a cada uno. Bueno, recordad que el paleto también cuenta, pero con que lo hagamos en la primera partida en las demás no hace falta. En la segunda y la tercera ya se ha guardado la predicción del paleto, así que no hay ningún problema si queréis volver a hacerlo con el paleto en cada partida, como queráis, pero bueno, no es obligatorio. Volvemos a hacer lo mismo en la segunda partida. Y vamos con los dos personajes restantes a interactuar con Xavetar. Les va a decir una frase. Aseguraos de, al terminar cada partida, darle a esto de salir y guardar para que se vayan guardando los progresos de cada partida. En este caso, bueno, necesitamos tres partidas obligatoriamente, así que, para no tener problema, hacemos esto. Y bueno, vais a ver que el logro salta sin ningún problema.